¡Tres nubes con el cabalito! ¡Hib! ¡Rá! ¡Hib! ¡Rá! ¡Hib! ¡Hib! ¡Rá! ¡Hace que se cierran la puerta! ¡Vamos! Y de pronto llegaste a mi vida Y culminaste mis días No le quería dar mi clave, no quería que te llamara a mi amor Está bien, está bien Ya, 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 hijo, suficiente, no tienes nada que hacer aquí, anda a descansar A descansar, ya Te amo, ile Listo, se acabó el show, gracias Gracias, permiso a su covacha Su covacha Vaya, púchale, púchale Vaya, vaya Qué bueno Tenerlo de vuelta, joven Cris Gracias, Peter Claudio te va a atender en todo lo que necesites Gustoso de atenderlo, joven Cristóbal Gracias, Claudio Y muchas gracias, Francesca Estas son el tipo de pruebas que unen a las familias Y el final de la tregua también Papá No te quiero escuchar decir que todo esto es por culpa de Julie Pero si es la verdad, hijo Julie no tiene la culpa de la salud mental de ese psicópata Casi se me sale el alma del cuerpo cuando la policía dijo que no nos acerquemos Qué bueno que estés aquí Julie No has comido nada, hijita No tengo hambre, tía Cristóbal ya está salvo Está bien Y tú sigues así de triste y abatida Tenía mucho miedo por él Ay, tía, si algo le pasaba no me lo hubiera perdonado nunca No, 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 no digas eso Tú no eres responsable absolutamente de nada ¿Sí? Así que sacate esas ideas de la cabeza Todavía tienes muchos motivos para sonreír Y ser feliz en esta vida No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!